Y ese día que le iba a pasar eso, le pasó eso, la abuela de él se lo dijo, no una hermana de él, le dijo, Tatán, no salga hoy, que me revelé anoche que tuviera tenido un accidente febrero, y era un enemigo, y la hermana, y le habló, y la hermana fue y le habló ese día, y le dijo, y la abuela también le dijo, Lidia, Tatá, me soñé anoche que tuviera tenido un accidente feo, no salga, no salga hoy, mamá, eso no soy yo, voy a tener eso, no otra gente, pues se fue para Macorídica a comprarle una pieza para un motor. Mi gente, sean bienvenidos a este canal El Príncipe Urbano, denle a me gusta y suscríbase, activa la campana de notificaciones, en el día de hoy nos encontramos aquí con el Zacatecas más famoso de República Dominicana, Luis, ¿qué es lo que es Luis? Tranquilo. ¿Todo bien? Hasta ahora, gracias a Dios. Qué bueno, Luis, cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos días? No, ahí, como la mujer... Sacando y enterrando muertos. Sacando y enterrando, porque por allí, o sea, de aquel lado, un muchacho que es motoconcho, era motoconchinagua, ni comía, ni desayunaba, ni nada, todo el día, conchano, 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 y ni agua bebía. Se jodió, se enfermó de azúcar. Exactísimo. Todos los órganos se le destruyeron, todo, todo, todo. Lo de él era trabajar, nada más. Trabajar, sí, y guaydar, trabajar y guaydar. Y cayó malo, lo llevaban a Macorí, allá estaba interno, y tenía un mes, tenía un mes que no comía. Un mes sin comer. No, mentira, que un mes que no ensuciaba. Ya tú sabes el precio que estaba, con un mes sin ensuciar y sin mía, y tres días antes de morirse, soltó, inundó ese, 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 el hospital de Macorí de Mía. Y pasa que el abuelo de allí, tenía, creo que 12 años tenía, ya estaba todo vuelto polvo. La costilla, toda vuelto polvo, ya, toda, 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 toda. Parte de los huesos, los muros. En 12 años ya estaba vuelto polvo, ya. Casi todo, casi todo, casi todo. Lo único que no estaba destruido era la cabeza, pero después todos los huesos estaban casi todos destruidos. Sí. Sí. Entonces el mensaje es a la persona, ¿verdad? Que hay que trabajar. Claro. Pero también, mi gente, tenemos que alimentarnos. Claro que sí, barón. No podemos descuidarnos de la alimentación. Porque yo, después de la mañana, que yo me levanto por la mañana, me encomiendo a Dios de una vez, digo, Señor mío, gracias por este nuevo día que tú me has dado hoy, Señor. Cuando me levanto, me estoy lavando la cara, y, y vengo y abro la puerta, y vuelvo de una vez para mi casa a hacer algo de desayuno. Porque gracias a mi Dios, en mi rancho hay, no voy a decir de todo, pero aparece algo que comer siempre. Siempre hay que comer. Toda la vida. Luis, en estos años que tú tienes sacando y enterrando muertos, que no es fácil, son ya más de 10 años, ¿verdad? 14 va a tener. 14 años. En este cementerio. Para las personas que no conocen, quizás a Luis. Luis es un Zacatecas, y aquí del factor. Ese hombre no tiene miedo a nada. A nada. Si hombre saca los cadáveres, las personas que no han visto esos videos, no van a aparecer al final. ¿Hay muertos que a ti te ha dado como grima? Porque está bien, tú no tienes miedo, pero puede ser que un día como que hay muertos que te da mucha pena enterrarlo. Ah, no, no, no. Porque te ha dado un chile miedo. Principalmente, un muchacho que era mecánico, que yo le decía al Papa. Yo vivía todo el día, todo el día, Papa, por Dios, andá y pasen esos motores, Papa, andá y pasen esos motores, Papa, andá y pasen esos motores. No. ¿Te dio mucha pena? Mucha, 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 mucha. Mucha gente está trabajando allí, haciendo una bóveda ahí. Entre ese y otro lo taparon. Yo no pude taparlo. Tú eras lágrimas y coge. Es un muchacho, calla este muchacho. No me dio una pena eso, vea, que yo me estuve poner loco. Ay, yo sabéis. El otro, el compañero, ahí está como, está en la capital. Uh. Ni habla, ni abra los ojos, ni nada. Que andaba con él ese día. Que andaba con ese día. Que le gustaba mucho correr. Ay, 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 y vea una cosa que le voy a decir. Algunas hay personas que le avisan al otro cuando se va a joder. Sí, porque él, una muchacha que vivía con, con el que está en la capital, fue y le dijo Leo. Uh, no, no monte motores hoy, que te puede ir mal. Me soñaron que tú ibas a tener un accidente y te había matado. Y él le dijo, no, eso no soy yo, ese es otra gente que se va a matar. Le dijo. ¿Le dijo? Sí, y, y a Nico, una, una mujer que tenía, fue y se lo dijo también a él. Y le dijo, Nico, no salgas hoy motores. Que, que, que vive un accidente feo, feo, feo en ti. Y le dijo, no, mejor no soy yo. No voy a joder. Él no cree en eso. Él no cree en nada de eso. Y velo en detalle. ¿Hace cuántos años eso, Luis? No, él no tiene un año todavía. Ni un año. Te ha tocado enterrar a muchos jóvenes aquí. Ay, 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 ay. Jesús, 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 Jesús. Vea, por allí arriba hay uno. Que ese un día estaba en el taller. Y me dijo, Luis, vamos a hacer un parto. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, si tú te mueres primero que yo, yo te voy a tapar. Digo, no hay tormenta. Y si yo me muero primero que tú, tú me tapas. Digo, trato hecho, no hay tormenta por eso. Vámonos con Dios. Y hace rato, hace rato que se fue. Se fue todo ahí frente a, por ahí, pues, la, cerca de la, de la, de la, de esta vaina de, que uno envía cuarto como es. O sea, ¿una agencia de envío? Ah, sí, en la vaina de. ¿Una agencia de envío ya, pa? La agencia de envío, exactamente. ¿Se mató ahí? Ahí mismo, se chocó con un, con una pared. Pegué el control, tú me quieres. Ahí, 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 ahí. Se trayó, listo. Se trayó la pared. Matadito. O sea, que tú has enterrado muchos jóvenes aquí a causa de motores, a causa de que... Ve ahí mismo, este otro muchacho. Que está allí en aquella bóveda. Yo lo voy a enseñar ahorita. Está todo. Tuvo un problema, supuestamente Dique. Yo digo Dique porque yo al menos no estaba. Sí. Supuestamente que tuvo relación con una muchacha ahí. Y el papá, Dique. Sí, que se fue de un brujo y le echó un... ¿La brujería? Un demonio de accidente. Y ese día que le iba a pasar eso, le pasó eso. La abuela de él se lo dijo. No una hermana de él. Le dijo, no salga hoy que me revelé anoche que tú vas a tener un accidente. Fue, yo era un enemigo y la hermana. Y le habló. Y la hermana fue y le habló ese día. Y le dijo, y la abuela también le dijo. Me soñé anoche que tú vas a tener un accidente feo. No salga. No salga hoy. Sí. Mamá, eso no soy yo, va a tener eso, es otra gente. Pues se fue para Macorídica a... a comprar una pieza para un motor. Y de allá venía uno grabándolo a la velocidad que venía. Y cuando viene saliendo una señora de un... no sé de dónde era que venía saliendo, se le trajó. Matadito. Medio a medio le dio. Y nada más dijo que venía grabando. Diablo, se mató a... Ahí mi mito se mató. Ahí mi mito, listo, matadito. Y entonces llamaban a... Doña, que salgan, que trajé un accidente. No, 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 no me digan nada, ya, ya. Ya no me digan nada, que yo sé que fue que se mató. ¿Y ella ya sabía el sueño? Ya, porque ya lo habían dicho. Luis, ¿y tú crees que realmente eso... eh... hay un poder, hay un misterio ahí? Porque yo he escuchado muchas personas que se han soñado que fulano no salga, que te van a matar. Y le pasa la cosa. Como que predicen la cosa. Y pasan, de verdad. ¿Tú crees que realmente eso... Sí, de verdad. Sí, claro que sí. Mira, a mí me llamó una mujer de Santiago. Me dio mucha pena con ella. Uh. Sí. Mucha, pero mucha, 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 mucha pena me dio con ella. ¿Qué me dice ella? Don. Usted no sabe algún remedio para algo que yo tengo. O sea, algo que no han echado. Me dice ella. Digo, ajá, pero como, por ejemplo, dice, mire, yo no, no tengo... No, mi mamá murió. Murió mi papá. Muriendo sí, hijo mío. Murió el esposo mío. Murió la mamá y el papá del esposo mío. O sea, que nada más quedo yo. Hay un espíritu de muerte ahí. Sí, no sé qué es lo que tenemos. Yo tengo días que amanezco con la barriguta, me dijo ella. De Santiago ella. Sí. Y yo le dije, ponla fe en Dios y despreocúpate. Ahora yo le dije, anda a un curioso, una gente que sepa de verdad. Pero yo a mí fue que se me fue de la mente que aquí hay un señor, no a quien es factor, sino por el lado de Sabana Grande de Goyá. No me recuerdo cómo es que se llama, pero hay un señor aquí en Los Coquitos del Pozo que le llaman... Que ese... Cualquier persona, en la forma que esté, lo llevan ahí, lo llevan allá. Y después de ir loco, puede tener lo que esté en entre la barriga y viene sano. ¿Tú un curandero, güey? Sí, porque ellos... De aquí le llevó a una mujer que estaba loca, 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 de remate. Y era una vaina que le habían echado. Y la mujer vino normalmente. Y otra fue después, con el panzón, así, preñar. Y nunca parís, tenía ya 12 meses. Y era un maco. ¿Un maco en la barriga? Un maco en la barriga que tenía. Y ahí se lo hizo Sakai. Y ahí le dijo, ¿quién había sido que le había hecho eso? Pero ella dijo que no, yo le iba a decirle la misma idea. Luego lo que quería es laiga y eso. Y la puso a botar el maco. Tú oye. O sea, que son gente que... que saben algo, tú me entiendes. A pesar de que yo... Yo una vez, porque no te voy a decir que no, yo una vez andaba en eso. Mucho. Yo boteé mucho dinero en esa cuestión. Bregando con brujería. Sí, pero... ¿Qué tú andabas buscando? De esto mucho, de esto mucho. ¿Buscando dinero, mujeres? Buscando de esto, buscando de esto. Suerte, de que vayas para suerte, de que para... de que para sacarme el cuarto, pero... o sea, te sientes... Te hablo de eso, porque siempre hay una persona que te influye. Mira, tal brujo... pero mira, muchachos, mira, la gente me ponía loco. Cuando yo andaba en eso, la gente me ponía loco. Me decían, ve, en Tai Partes, en Cabrera, hay un brujo que sabe mucho. Allá iba yo a hacer lío. La semana trabajando, para allá cogía. Pero que cuando venía, me decían, Luis, en Tai Partes, en Gima de para allá, Gima Abajo, hay una bruja que sabe mucho. Allá iba yo para allá. Pero con esta de Gima Abajo no pude nada entrar. Porque el día que fui, eso estaba así de gente. Ella entró, la puerta cerraba, y cuando ella entró, que estaba examinando uno, llamó el corredor de ella, y le dijo, vea, pulano, hay un señor ahí, moreno alto, es fuerte, que no, dígale que no, que se vaya. sin ella verlo, sin ella verme ni nada. Dígale que se vaya, que lo que ella tiene es más fuerte que lo mío. Yo tuve que irme, varón. De una vez tuve que irme, porque ella le dijo al corredor de ella afuera, que lo que yo tenía, era más fuerte que lo que ella tenía, y cuando vine a ver lo que ella tenía, se iban a traer los míos, porque eran fuertes. Y le dejaban allá sola. Sí. Porque, como les digo, yo soy siete vecinos. Yo nací de libre y cuarta. Una señora que está en tierra ahí atrás, se llama María, cuando yo llegué aquí a Factor, que me relacioné con varias gente aquí, me dijo ella un día, Luis, venga acá. Yo siempre digo, andé, ya para hacerle mandado, porque ella no tuvo hijo nunca. Tuvo un hijo de crianza, pero ya se veía de irme allá afuera. Y le dice, y me dice ella a mí, Luis, vaya a la farmacia, y cómprese dos o tres sobrancitos de pimienta guinea, que le voy a hacer un resguardo. Le voy a hacer un resguardo que, que nadie a usted lo va a matar, ni con brujería, ni a balazos, ni a puñaladas, ni a nada. Nada de eso. Yo como que, no sé, el mismo Dios, me tocó la mente, y me dijo, Luis, no lo haga. Ahí me recordé que yo era siete vecinos. Cuando yo le dije, María, usted sabe una cosa, que yo no encontré la cuestión en agua. Estaba buscando. No sé en qué faimacha yo, usted cree que, usted cree que faimacha usted que yo la puedo buscar, para no que no se sintiera más. Me dijo, vaya a estar faimacha. Cuando ella me dijo que fuera, yo hice la llante, pero no fui aparte. Cuando vine, le dije, no, yo no voy a hacer. entonces ahí, en ese intermedio, le dije, doña, usted sabe una cosa que le voy a decir. Que Dios tiene más poderes que el diablo. Toda la vida, le dije yo. Digo, oiga, lo que mellizo, cinqueño, siete vecinos, nadie puede correr, nadie, nada más que ese que está ahí arriba. ¿Por qué? Porque no le cae brujería. Nada, ni nada. Como de brujería, no le cae nada. Nada. Porque fue como yo te dije a ti, en tiempo atrás. Que el papá, de los muchachos que yo le creé, a la mujer que era mía, fue a irte a vendermele el diablo. Y cuando el diablo, me le presentó en un espejo, a él, y el diablo le dijo, ay, que no. ¿Y tú era así, está más bien? No, que no podía, que conmigo, o sea, que yo no tenía, él no tenía por qué hacerme esa maldad. Amén. Porque yo, pero ella no sabía ya lo que había. Porque yo, le había creado dos muchachos, muy chiquiticos, que ahí tenía que agradecer eso. Y el diablo le dijo, que yo ni no podía hacer negocio conmigo. Ay, una moca. Después, desgraciadamente, cuando yo bregaba con esas cuestiones, que le doy gracias a mi Dios, que me aparté de eso para siempre. Amén, qué bueno. Llegué allá, al mismo lugar donde él fue. Varón, y yo le voy a decir a usted la verdad, no sé si ustedes algunos han llegado a ese término, pero vea, cuando usted va a hablar con ese señor, con ese brujo en Haití, usted tiene que pasar ahí, como por un subterráneo, por una... ¿un túnel? No, 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 por arriba, hay como un túnel abajo, y por arriba, van a palos puestos, para usted cruzar, es donde ahí va, donde usted va a llegar, en de ahí. Muchos palos, el camino está como malo. No, el camino está bueno, lo que pasa es que abajo, usted está viendo de toda la fiera del mundo, ahí usted culebra, más gorda que esa columna, ahí usted ve mucho de todos, muchos animales salvajes, muchas, 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 cuando yo logré llegar allá, pues yo no le cogí bien a ver eso, que llegué a donde él, me dice el diablo, yo digo que fue el diablo, porque esa gente está ligada con esa gente, dice yo sé a lo que usted vino, pues cuando tú llegas a una parte así, cuando tú vas de camino, ya hay brujos a lo que tú vas, lo que saben de verdad, y me dice, ¿cómo se llama un señor, que vivía con la esposa suya? Digo, fulano de tal, y dice, ah mírelo, mírelo en ese espejo, ¿se le parece a ese? Dice, sí, ese mismo, dice, ese tipo vino vendiendo el ote aquí, vino a venderlo, yo le dije que no, ¿qué vamos a hacer? Se lo voy a comprar, digo, no, ay no, yo no puedo, o sea, el diablo quería darle dinero por ahí, yo no puedo, le dije, digo, que lo pide Dios cuando quiera, le dije, que porque el único que tiene derecho a muerte es Dios, yo no tengo derecho a muerte, dice, vea, no, dice, no, eso es fácil, digo, vea, yo le doy ese pollo, y usted lo mete a aquel hoyo, y usted le da una polla de pollo, sube la bubía de sangre, es la persona, cuando usted llega a la casa, está la persona en una caja metida, pero el diablo, el diablo, cuando usted vaya haciendo esa travesura, al otro día usted tiene que ir allá, para esa persona que está allá, porque ya lo viene y se lo lleva, como tipo Villamella, como la historia de Villamella, el diablo viene y se lo lleva, en una caja de fojo, entonces usted al otro día tiene que ir allá, para esa persona preguntarle a usted, que por qué usted hizo eso con él, entonces ahí le va a decir usted, que fue un sacrificio que usted hizo por su mamá, por su papá, por un hermano, por un hijo, por lo que sea, entonces ahí, ahí el diablo, le dice a usted, esa noche usted no puede dormir con nadie, ni con mamá, ni con papá, ni con hijo, ni con nadie, solo, que le va a llegar una cosa a medianoche, a la cocina, o al sanitario, o a la habitación que esté vacía, y si usted tiene el valor, para llegar a donde está, cuando él llega, usted es multimillonario, pero ya usted sabe, lo que lo espera de ahí para adelante, un tormento, pero grande, adiós, usted cree que usted, usted va a comprar fincas, usted va a comprar, usted va a comprar, mucho, 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 mucho animal, y va a comprar mucha tierra, pero al fin y al cabo, se jodió, usted va a ti, usted le vendía a usted mismo, el diablo sabe, la cantidad de tiempo, que usted va a durar vivo, si usted va, si usted tiene, pongamos 20 años, y te va a durar 30 más, elevada de 29 años a usted, le quita ese gano a uno, si, elevada de 29 años a usted, para que usted, le va a dar el cuarto por saco, para que usted viva feliz, haciendo todas las travesuras del mundo, compre animales, compre de finca, compre de tos, mucho, usted va a gozar su vida, cuando le falta ese año, cuando llega ese año, que ya usted, va a poner, que él lo va a joder a usted, usted hace un día antes, vaya, y usted le pone, le dice a él, que usted mejor le va a dar ahí, un trabajador todos los años, un trabajador, y un trabajador todos los años, y ahí hace el negocio, y ahí hace el negocio, aparte, y, si le dice que sí, está bien, ese negocio está hecho y ya, Luis, este trabajo de Zacatecas, es un trabajo fuerte, fuertísimo, una gente que no tenga, que no tenga el valor, no da para ese trabajo, oye, cuando yo entré a trabajar aquí, no era yo que iba a trabajar aquí, era otro muchacho, le dicen Zenón, ah bueno, que me dijo que le hicieron una cosita, que me va a dar 600 pesos, ayer, que a un hijo de ese, le mataron a mi papá, era ese, lo buscan a ese, por trabajar aquí, y ahí vino el primer día, y cuando vino la señora, y le dijo para que le sacara un cadáver, digo, ay no no no, ay no, ay no no, no no, pero una vez se mandó para el ayuntamiento, no no no, ese trabajo déselo a otra gente, ahí me llamó, habló un señor, y, le llamaban Julio, me dijo que hablaba medio capitaleño ese luis usted cree que usted va para sacar esto pero claro tiempo la gente que la calle pues sí julio que si yo daba para eso digo que sí porque ya con el otro saca tela que había yo en la cara para ayudarle hasta que hay muertos ya yo no le tenía miedo ni nada aunque ya tú te fuiste de acta para amigos tuyo el otro saca claro que si somos todavía muy caminata por el baja y medio que yo daba para decir que sí entonces un muchacho que le dicen cherry que como un hermano mío también me pregunto que si yo daba para esto yo le dije que si queda para sacar tecla y medio probamos para que saque muerta y digo vámonos con dios cuando me dijo sácame ese muerto de ahí digo vamos tú tienes guantes pues yo sin guantes no lo pongo hermano gozo de nadie nadie sí sí aquí hay guantes me buscaba un paio de guantes los saqué los rompí el hueco los jale para afuera y agarré mi huesito uno por uno le echaron un saco todo el primer día el primer día media ya tú puedes ir para sacar tecla y que no tenga valor para eso te digo que aquí no todo el mundo no todo el mundo que tiene valor para eso diga y no es tanto eso porque ya una gente cuando ya tiene dos o tres años no es nada pero visto cuando haya que sacar cuando usted tiene que sacar un muerto obligado reciente reciente para ser la autopsia hay que tiro duro vale te ha tocado ti saca cadáveres de cada dos o tres días que saca hasta el cadáver eso es forrán gusano y en vaina usaron mucho 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 porque un cadáver de una persona dominicano a los dos años tiene gusano todavía y un haitiano ya al año se puede sacar que está sequecito para ser a un preso de otra gente de la fortaleza los aquellos a los tres años y tenía 20 pesos de de los cuatro que venían 20 pesos de los marrones de allí 20 pesos está en las espaldas igual que mira que bien fui la compresa la comida y si ese muerto reclamos una pela y dónde está el barón carácter yo creo que me preguntó una mujer el otro día me lo es y fue verdad y que tú y que hallaste una de carne en el cementerio y te la comete digo yo lo que te voy a decir criatura digo yo hay esa juguera de carne como con una bola de carne como de 10 libras como de 10 libras y uno como de 8 9 de como 10 libras también uno de vaca y uno después con dos bolas de carne y me dice que tú hiciste con eso digo yo sólo se lo llevé a una casa de familia y no ponía la señora que porque yo voy a comprar tanta carne yo lo dije a ella que era que yo era pero para comer y la cocina como y yo como sus hijos como su esposo y todo el mundo tiene para zona para que entiendan ahora lo que yo soy la tumba perdón del barón del cementerio para hacer brujería de llevar exactamente lo que yo sí te digo una cosa que como a lo tres días ayer una cabeza de puerco pero una cabeza alta una cabeza grande con tu oreja la llevarte no tenía una vaina así mantida un papel activo en el seco de puerco y buscó una persona que sabe de letra bien no sé mucho yo sé de números y le dije y me dijo para lo que era una brujería una vaina claro para que era un tipo que estaba presionando españa una mujer dije que yo no sé si oídas todavía para ser grande por parte de brujo en todo el país parece que allá le dijeron que viniera a poner un trabajo aquí hay cementerio factor y a los tres días lo soltaron de una vez sí porque tú sabes que para allá no es igual que aquí para acá la calle de aquí ya una gente pongamos con le cuentan en el día y en la noche di que para allá exacto o sea que un día vale por dos no que tú es que aquí por dinero en un sentido están para afuera cualquiera pero allá no hay que cumplir ah ok Luis lo más extraño que tú he encontrado en un cadáver que ha sido en un muerto porque tú me has dicho que te ha encontrado dinero que has encontrado muchos gusanos sí era un un cadáver de un señor que yo saqué por allí y uno ahí le contrae plomo de del tío que le dieron de los dos tíos le dieron a uno allí le dieron bien la cabeza porque ese tío desde allí era un señor que vivía que era medio arroqueteado le llamaban negro y ahí tenía confianza de que en una casa desde siempre le daban que comer y cosas tú sabes que las personas menos que está así anormal hace cualquier otra vez sufrir nadie tú me entiendes entonces de que le echó mano por la noche a una muchacha que abrió la casa la muchacha la dio el grito lo dijo la mamá entonces la mamá le dijo al papá de la muchacha que que iba a hacer que dijo que no él no quería que no quería hacer esa travesura y la mujer le dijo que le diera que le pusiera le dieron pantalones a ella para ella buscarlo a ella se pusiera y la falda y ahí mismo salió el hombre parece que el río como vergüenza con la mujer tú me entiendes así decirle así dame los pantalones tuyos para yo ir ahí mismo donde los halló ahí mismo las limpio el hombre tuvo preso sí claro que yo creo que está preso todavía ella es hermano de de uno que trabaja en una 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 y ahí ese cadáver todavía tenía esa cosa el plomo porque la cabeza él tenía como ocho años tenía cuando yo lo saqué a él para meterlo junto con otro muchacho que me hacía la iglesia en cubano que dejó dos hijas y ahí lo metí junto y ahí el plomo lo tiene un primo de ellos y ese de ahí también se llamaba Jesús casi como un hijo mío le pagaron a uno para que lo más tiene problemas sí no y era bellaco eso era bellaco y yo mucha gente así también Dick pero él me quería mucho él me decía que yo era su papá siempre tú lo criaste a él no no entonces sí un día se puso uno de fresco bueno que se jodió que tal poníamos se puso de fresco conmigo así me dije que yo dije que yo dije que bregaba conmigo que estaba en el punto que yo qué cosa que yo ni sé de qué color es eso ni nada y con las frecuras del tiempo y Jesús lo agarró y le dijo mira el día que yo soy para que tú te hagas puesto con ese hombre que ese es como mi papá prepárate que te voy a quedar vivo más nunca voy a vivir decirme nada más nunca como a los como a los seis meses después no sé qué fue lo que pasó y un familia de él familia de él otro tipo le dijo a la familia de él que no lo mataron lo mataron él me dijo a mí un día antes de eso que si yo tenía chela en palma y yo le dije que sí me dijo que le diera uno para irse a preparar este para hacer brujería no para que haya ese chela preparado eso como un reguardo exacto pero entonces tú sabes que eso es por un tiempo eso es por un tiempo los reguardo por un tiempo parece que se le cumplió y le prepararon una bala y lo mataron por allí o sea lo hirieron más herido y se murió como los dos otros días Luis ¿tú lo has visto los cheles de palma? los cheles no tú tienes los palma tú no lo has visto ninguno de ustedes lo han visto yo además llegué a conocer los medios centavos perdón los medios pesos no los cheles palma pero tú tienes uno claro dame a verlo claro que tengo una señal para ir Luis pues tienes muchas tarjetas ahí esos son de vainas eso es de banco todo eso cheles de palma esa es la de la J de Trujillo yo he llegado ahí porque la vieja mía tiene un viaje de eso mira la J de mira a ver si se ve ahí aquí hay dos más se ve ahí camarógrafo un cheles palma se ve un poquito tres cheles ahí se ve ya ok esos son los cheles palma sí Luis voy a hacer un reguardo que tú me pasaste ahí tú estás loco no me embrujes tú no ok Luis pero yo creo que tú estás ganando estos dólares ya que es lo que pasa no eso fue un loco eso sí es un reguardo no 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 y tú usas eso Luis no eso me lo preparó mi mamá y que tiene el reguardo ay eso tiene la 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 oración de San Marco de León tú la vas a buscar la vida yo no tengo eso ¿cómo fue? que la marca le vendió yo no creo en nada sí pero ok Dios dice ayúdate yo te ayudaré eso es la gente que dicen así eso en ninguna parte de la Biblia lo dice ¿es qué? que dice ayúdate que yo te ayudaré ¿tú crees? claro eso es un refrán de la gente Luis ¿tú crees? ¿es verdad Luis? es un refrán eran cuatro y me quitaron y Jesús me quitó uno mi gente yo estoy asustado porque Luis me pasó una moneda engañada yo creo que estoy resguardado ahora estoy santi y guao no que va ay mi mar no que va eso no ok mi gente aquí estamos con Luis el Zacatecas del pueblo Luis ¿cómo tú te sientes con tanto amor de la gente? con tanto cariño con tanto apoyo chacho todo el mundo me llama todo el mundo lo bueno es que hubieron dos gente nada más que me dijen Luis tú vas a caer preso May preso pues estás sacando muertos no por esas entrevistas que te están haciendo digo pero explícame por qué sí porque es malo que yo estuviera violando más más o blando más por ahí eso para verte asustado es que te digan así yo sé eso babosidad de ellos si yo lo dejo quieto la gente te quiere y te ama ah no eso sí vale eso me llama de toda parte de toda parte de esa mujer que me llamó ese día a la una de la tarde eran las cuatro y pico la tarde la de Santiago y a última hora tuve que decirle doña mañana hablamos que me están llamando y era mentira ella te está viendo porque ella ve este programa que estaba caliente ya el teléfono ya te calentaste con ella ella diga que te iba a mandar algo ahí no no es si por tres horas tú estás trabajando dile yo quiero a todo el mundo yo lo quiero que pasa que carajo tres horas una llamada de tres horas no está bien que duremos diez o quince o veinte minutos pero no tanto Luis ¿por qué tú no te activas con el whatsapp porque tú siempre tienes internet porque ese teléfono no se calla con un telilá y un telilá no no tiene eso esos mensajes que te mandan no mi gente tiene un teléfono inteligente pero a lo hombre no le gusta el whatsapp eso me han dicho mucha gente tú tienes whatsapp yo no tengo una desagradina bueno mi gente dele a me gusta manténgase pendiente que Luis ahora me voy a enseñar una tumba peligrosa aquí en la segunda parte así que estamos activos el principio bueno